Hay, la cabela 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 Carry up el nueve Mi espalda bro me siento benzema K.G. el duro de la escena Free Lee bro fuera del sistema Acostumbrados a los problemas Es que el barrio nos crió No podíamos ser de otra manera Claro que lo hicimos, we did it, no quisieron, pero sale igual Tiramos por ti ventanas, resbalón, conseguimos entrar Por mi ganga, por mi equipo, broski, yo tiro hasta el final We used to be en la ruina, pero ahora Of course, now we good, we good Pero seguimos en el sur, lo saben, hemos cambiado el mood I'm the same man, you can get you, grave Hemos subido posiciones, level, dicen pegado en YouTube Otro junte con el Mercado, y si esto no funciona, game back for it Pa' si no le conocemos, G-check, eso no me suena, verifico, Blutex Ten cuidado con esos gestos en pic, aunque esa cantante siga habiendo los tics Lloro a mi compas y una más del cruce, 970s aunque no te guste Enemigo nuevo, otro más que full trace, llamo a mi contacto y se apagan tus luces Carry, open, en mi espalda bro, me siento Benzema KG, el duro de la escena, free, libro, fuera del sistema Acostumbrados a los problemas, es que el barrio nos crió No podíamos ser de otra manera La Kaila, you know it La Kaila, la Kaila, hashtag gallery, hashtag el abuelo, you know it Stop talking, my name for cloud, me parece ridículo Está mareando al público, deja de ser tan cínico, chico Vamos a ver, no face to face, deja todo lo tibernético I know they don't wanna come up, wey, acabó en el periódico Ya lo dijo por algo mítico, recuerda que no es de plástico Estoy moviendo lo táctico, pa' mi suena muy básico Son perros al ritmo del látigo, la Kaila, su cástigo, ay, no hay Recordad que en esto yo soy como te digo, desde luego, desde luego no están al nivel de enero Hasta que la vuelo, una vez que vine yo fuera el juego, ni llanto ni ruego Llevo un año nombrando yo rar por dentro, el con vuelo, el lelo Saben que cuando quiera les pelo, y me dan pena Saben que no pueden wickear, por eso te he juntado como llena Entonces venga bro, que al lado, pa' que se vengan, que se vengan Si es que quieren guerra, estamos actúin', an-n-n-n-n-n